Muy buenos días, muy bienvenidos a esta importante actividad. Muchísimas gracias al señor presidente de la República, a don Carlos Alvarado, al señor presidente del BID, don Mauricio Claver Carón, a los ministros Valenciano y Vega, para acompañarnos en esta importante actividad. En Cinde nos sentimos realmente orgullosos de formar parte de este hub de Fairlack y conforme avanza la adopción de la inteligencia artificial en todas las actividades de nuestras vidas, incluyendo el trabajo, la educación, lo social, el entretenimiento, etc., resulta fundamental el uso ético y responsable de esta tecnología. Por eso nos sentimos de nuevo tan orgullosos de ser parte de esta iniciativa liderada por el BID, a quien agradecemos realmente por todo su apoyo en este y en tantos otros proyectos estratégicos para nuestro país y para la región. El Fairlack es una muestra del impacto que tienen las alianzas estratégicas cuando se suman esfuerzos del sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, los startups y empresas que son líderes en este campo. Este proyecto representa un paso muy importante en el objetivo de insertar a Costa Rica en la industria 4.0 como parte de la visión de tener un país más tecnológico, sostenible y responsable. En el 2019, Costa Rica suscribió los principios de la OECD sobre inteligencia artificial, junto con los otros países miembros de esa organización, con el objetivo conjunto de propiciar una transición digital al servicio del desarrollo sostenible. Y Fairlack es una confirmación del país en esa dirección. Con el nuevo hub Fairlack en Costa Rica, esperamos potenciar el desarrollo de nuestro talento humano desde la educación técnica, así como especializaciones a quienes realizan actividades relacionadas con esta tecnología, de manera que podamos contar pronto con una amplia red de expertos en el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. Según datos del Foro Económico Mundial, nuestro talento humano figura entre los primeros lugares en habilidades digitales en América Latina. Proyectos como Fairlack fortalecen la generación de más talento de calidad y a la vez fomenta política pública para un mejor clima de inversión, dos temas claves para la atracción de empresas de nuestro sector, perdón, de nuestro país y generación de mayor valor agregado. Actualmente, el sector de servicios corporativos en Costa Rica representa fuente de empleo para más de 80 mil personas. La inteligencia artificial es una tecnología transversal a todas las industrias, lo que es aplicable a la salud, manufactura, industria aeroespacial, banca, ventas, así como el mercadeo, la investigación y el desarrollo, el manejo de cadenas de suministros, entre muchos otros, expandiendo las oportunidades de aplicación y generación de soluciones en el país. Generar especialización en áreas como la inteligencia artificial puede significar un crecimiento de estas oportunidades de trabajo para miles de costarricenses. Según reportes de LinkedIn en el 2019 y el 2020, las habilidades técnicas en inteligencia artificial se posicionan entre las cinco más requeridas por las empresas. Lo anterior, dado que el sector corporativo y los gobiernos de todo el mundo dirigen su atención a las inversiones y sus inversiones hacia la promoción de una adopción ética y responsable de la inteligencia artificial como herramienta para solucionar problemas sociales de gran escala. Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad. Estoy seguro que lograremos sacar gran provecho del hub y espero que tengamos una gran actividad el día de hoy. Buenos días. Muchísimas gracias por esa bienvenida, don Jorge Sequeira, director ejecutivo de CINDE. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el evento donde se presentará el Hub Perlac Costa Rica, iniciativa que tiene como objetivo promover, educar y regular el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial. Recibo un cordial saludo del señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Jorge Sequeira, director ejecutivo de CINDE, Carlos Rebellón, director de Asuntos de Gobierno para las Américas, México y Canadá de Intel, Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, Priscila Chávez, coordinadora del Hub Perlac Costa Rica, también a Rebeca Arguello, representante de Tenex Academy, Constanza Gómez Montt, fundadora de C-Minds, Carola Fuentes, periodista y productora, invitados especiales de gobierno e instituciones de la quíntupe hélice de innovación, público general que sigue en esta transmisión por las diferentes plataformas, por favor sean bienvenidos todos. Es con beneplácito que damos inicio al evento de lanzamiento del Hub Perlac Costa Rica, iniciativa que tiene como objetivo promover, educar y regular el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial. Este proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo se realizó gracias a una alianza en la que participan entidades del sector público del país, como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Sistema Único de Beneficiarios del Estado y el Ministerio de Comercio Exterior. También la academia representada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el programa Estado de la Nación, Incae, Tenex Academy, y empresas privadas como Microsoft, Intel y AFZ, y la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica, como representante de la sociedad civil. Ahora me complace presentar a Andrés Valenciano, Ministro de Comercio Exterior, quien nos brindará su mensaje de bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Fiorella. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan como panelistas y, por supuesto, a quienes nos escuchan. Primero que todo, agradecerles por todo el trabajo y por esta iniciativa. De verdad que esto marca un hito muy importante para nuestro país y para la región entera, al ayudarnos a acelerar esa transformación que están viviendo economías como la nuestra hacia una sociedad mucho más basada en el conocimiento, intensiva en competencias, habilidades y con una base tecnológica. Y en ese sentido, de verdad que felicito el que hoy podamos estar y me alegra mucho que hoy podamos estar lanzando este hub porque el desarrollo tecnológico se está moviendo a una velocidad muy, muy, muy acelerada que tiene implicaciones en la sociedad que son profundas, pero al mismo tiempo aún continúan siendo inciertas en cuanto a su desenlace. Y ahí es donde es realmente importante que trabajemos juntos para que ese desarrollo tecnológico, el desarrollo de la inteligencia artificial, termine reflejando la visión de desarrollo sostenible e inclusivo que nosotros queremos, ¿verdad? Que así sea. Y en ese sentido, Costa Rica no debe quedarse atrás porque debemos trabajar de manera proactiva para aprovechar que este hub nos ayude en esa transición hacia el desarrollo de la sociedad, pero con ese enfoque integral, reconociendo que el progreso tecnológico a lo largo de la historia y la humanidad puede ser dirigido. Y ahí es donde las preguntas asociadas a cómo se financia, cómo se regula, quiénes participan, cómo tenemos un debate técnico y ético sobre estos temas es fundamental para asegurar que el desenlace de esto sea uno que nos ayude a cerrar las brechas de desigualdad, que nos ayude a incrementar la equidad de género, que le brinde más oportunidades a la gente de desarrollar sus competencias e insertarse en el mundo laboral y que, por supuesto, todo esto igual nos ayude con la ambición climática que tenemos como sociedad. Y ahí tenemos grandes retos, porque por un lado tenemos muchas personas tomadores de decisión que no necesariamente tienen una formación, un entendimiento del alcance que tienen tecnologías como la inteligencia artificial y también por otro lado tenemos a programadores técnicos que están trabajando en el desarrollo de estas nuevas tecnologías y aplicaciones que no necesariamente son eticistas, no necesariamente entienden cómo la tecnología en ese sentido no es neutral, juega un papel en ayudar a desarrollar las sociedades de una forma u otra y es en esa combinación de retos en donde debemos ver una oportunidad para entre todos desarrollemos nuestra capacidad para entender las ramificaciones que esto va a tener en todos los ámbitos de la sociedad, en mejorar la educación, en mejorar el acceso a la salud, en el ayudarnos a transicionar a energías renovables, en fin, a casi todas las áreas de la vida cotidiana vamos a ver cómo la inteligencia artificial y las aplicaciones derivadas de estas van a tener un impacto y es nuestra labor asegurar que esto se dé en un marco de una discusión técnica bien fundamentada, pero también que incluye aspectos éticos y de cómo definimos nosotros lo que es una sociedad a la cual queremos pertenecer y ahí pues solamente trabajando juntos. Entonces, decir que de parte del Ministerio de Comercio Exterior muy agradecidos con esta iniciativa, total disposición para seguir trabajando, seguir construyendo junto a otros sectores, esa visión que queremos de país, por supuesto que incorpora mucho las aplicaciones que pueden salir del Hub Fairlack que ahora se está lanzando. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias al Ministro de Comercio Exterior por su intervención. Ahora es el turno de Constanza Gómez Montt, quien está comprometida en lograr una transformación digital inclusiva en América Latina y otras regiones del sur global. Esto la llevó a fundar y presidir C-Minds, un centro de pensamiento y acción liderado por mujeres que trabajan en la intersección de las nuevas tecnologías, la sociedad y el medio ambiente. Es cofundadora de la Coalición Nacional de Inteligencia Artificial en México, fundadora de la iniciativa IA para el Clima y parte del grupo fundador del Fairlack del BID, entre otras iniciativas. Asimismo, es asesora regional de la IEEE, parte del grupo de alto nivel para la redacción del instrumento global normativo de la ética de IA liderado por UNESCO y coordinadora del Consejo de IA para la Humanidad del Foro Económico Mundial 2021 2021-2022. Es un gran orgullo que esté hoy con nosotros. Así que, por favor, Constanza Gómez Montt, bríndenos su mensaje. Muchísimas gracias. Qué honor estar con ustedes hoy. De hecho, empiezo con compartirles que hay una cita de Dickens que me encanta, que seguramente conocen. Parafraseando, eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era la era de luz, era la era de la oscuridad, era la primavera de la esperanza, era invierno de la desesperanza. Y creo que no hay nada mejor que estas frases para describir el periodo que estamos viviendo actualmente en relación con los sistemas de inteligencia artificial. Podríamos decir que ahora es la etapa de las grandes esperanzas, teniendo casos concretos actuales y destellos del potencial del aprovechamiento de la IA para mejorar nuestras condiciones humanas. Por ejemplo, personas con brazos amputados están pudiendo volverse autosuficientes moviendo su brazo robótico con sus pensamientos, por así decirlo, a través de tecnología de interfaz entre cerebro y máquina que se basan en sistemas de IA. O cada vez es más común conocer aplicaciones que reconocen las expresiones faciales de las personas que traduce a sonidos para que las personas que no ven puedan de alguna forma escuchar emociones como felicidad, como tristeza, como enojo, como miedo, como sorpresa. De la persona con la que están interactuando. Y especialmente en Latinoamérica, más del 13% de la población vive con algún tipo de discapacidad física. Imagínense qué significa el uso de estas tecnologías basadas en IA en términos de su integración a la actividad económica y social. O por ejemplo, hablemos de un tema que nos está impactando a todos y a todas, las vacunas de COVID. Los procesos de desarrollo y pruebas de vacunas tomaban años. Sin embargo, a través del uso de sistemas de IA se desarrolló en tiempo nunca antes experimentados por la civilización humana. Lo que antes era un desarrollo de por lo menos cinco años, ahora nos tomó menos de uno. Y asimismo hay casos en Costa Rica de muchísimo impacto, como Parma, por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que utiliza sistemas de IA para analizar y clasificar imágenes para identificar cáncer de mamá en etapa temprana. O por ejemplo, FutureUp, que desarrolla habilidades a través de una plataforma inteligente y CINIRRUBE, enfocada en la calidad de datos para la asignación de beneficios sociales. Y al mismo tiempo, podemos ver en otros sectores como agricultura, finanzas, manufactura, educación, energía. De hecho, cualquier industria que mencionen está pasando por una transformación profunda basada en la automatización e inteligencia artificial. Y estamos solo en el comienzo de las posibilidades del futuro cercano. Si hiciéramos, de hecho, un paralelismo para entender en qué momento de la evolución de la IA estamos actualmente, es como si hoy estuviéramos en aquel momento en los ochentas cuando se desarrolló por primera vez un teléfono celular. ¿Se acuerdan? Era de un tabique del tamaño de mi brazo entero. Y poco nos imaginábamos en ese momento que ese aparato se transformaría en un teléfono más pequeño que mi mano que con un solo clic da acceso a las respuestas de cualquier pregunta que tengas. A servicios financieros globales, acceder a contenido producido por 1.3 billones de personas a través de redes sociales, a quizá encontrar como el 40% de la población en algunos países el amor de tu vida con sistemas de emparejamiento. Tenemos más herramientas cada vez más poderosas que nos están ayudando a amplificar las acciones ante retos sociales y ambientales complejos y en una diversidad muy diversa. Que nos ayuden a tener economías más competitivas, industrias más eficientes, servicios más productivos y también más personalizados y menos costosos. Así como nadie imaginaba ese futuro del aparato móvil en los 80s, nadie puede realmente predecir qué realidades y posibilidades nos esperan en los siguientes años a través de los sistemas de IA. Sin embargo, como dice Dickens, al mismo tiempo estamos en la época de la desesperanza. ¿Qué pasa con nuestro derecho a elecciones libres y agencia humana y autonomía cuando, por ejemplo, un algoritmo es el que determina qué información te aparece basado en un estudio profundo de tus gustos de tus patrones de comportamiento, manipulando tu opinión o creencias que tienes o de candidatos, por ejemplo, durante procesos electorales o fomentando la radicalización de ideas con campañas de desinformación personalizada? ¿O qué pasa, por ejemplo, con nuestros valores de libertad si los sistemas avanzados de IA son usados para una vigilancia extrema y ponen situación de más vulnerabilidad a migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos? ¿O qué pasa con nuestros valores de inclusión y justicia si eres mujer o parte de un grupo minoritario y los sistemas de IA predicen resultados que te discriminan cuando quieres aplicar por un trabajo o sacar un crédito? Estos casos no son hipotéticos, de hecho, son tristemente parte de una realidad creciente. Cada vez estamos viendo más y más protestas con gente en la calle con letrados que dicen al diablo con los algoritmos. Dickens nos pinta solo los extremos, la esperanza y la desesperanza, sin embargo, creo profundamente en los esquemas balanceados que nos permiten maximizar los beneficios y mitigar los riesgos sociales y ambientales al mismo tiempo. Son las contradicciones y las paradojas que se presentan en la IA que nos hacen forzosamente reflexionar acerca del rumbo que está tomando la tecnología, a buscar colectivamente cómo crear salvaguardas y mecanismos para guiar un desarrollo y un uso benéfico, inclusivo y justo. Y ya lo hemos hecho antes como humanidad, hemos avanzado con los coches, hemos avanzado con la medicina, sabiendo que solo encontramos en la farmacia medicinas que han pasado por un proceso regulatorio de seguridad, eficiencia y seguridad y ponemos a la altura del reto en guiar un uso de desarrollo responsable de la IA basado en contextos diversos y aplicaciones diversas no es fácil, pero sí es completamente necesario y urgente. En 1975 se juntaron 140 de los científicos y las científicas más importantes del mundo a discutir y definir cuáles eran los límites del uso de las tecnologías de genes y está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Una mirada rápida a los esfuerzos en términos de gobernanza de IA nos muestra avances relevantes a nivel global y en algunas regiones y países. Por ejemplo, la OCD creó en el 2019 unos principios de IA a los cuales se sumaron 42 países incluyendo Costa Rica. El año pasado un grupo de 24 expertos y expertas liderado por UNESCO en el que participé redactamos el primer instrumento normativo de la IA centrada en ética y derechos humanos y tuvimos insumos de una consulta global de 155 países para la redacción de este instrumento que será adoptado por los países miembro en noviembre de este año. Tanto los principios de la OCD y el instrumento normativo de la UNESCO incluyen necesidad de contar con sistemas de IA y procesos transparentes y explicables así como sistemas robustos que mitiguen los sesgos entre otros principios y mecanismos de acción que ponen al humano en el centro. Y el instrumento normativo de la UNESCO resalta dos temas de suma importancia para nuestros tiempos la igualdad de género y el cambio climático y sé que el cambio climático es un tema importante para Costa Rica sé lo importante que es el tema y poder hablar con él con honestidad es importante no podemos hablar de combatir el cambio climático y conservar nuestros ecosistemas sin mitigar el impacto negativo por ejemplo de la IA en términos de consumo de energía en todos sus ciclos de vida. Sabes que el desarrollo de hecho de un sistema de IA de procesamiento de lenguaje sencillo produce aproximadamente la misma cantidad de emisiones que un vuelo de avión de una persona que viaja de Costa Rica a Chile y así como hay cómo mitigar los efectos negativos de la IA en términos de carbono estas mismas herramientas presentan oportunidades muy relevantes para amplificar y acelerar las acciones para preservar nuestros ecosistemas y los que formamos parte y de hecho hay un caso de Costa Rica que los invito a ver de Rainforest Connect que hace lo mismo para temas de deforestación y protección de la biodiversidad. Cuando estamos hablando a nivel mundial que se extinguen alrededor de 50.000 especies a causa de la reforestación este ejemplo de Costa Rica se vuelve frente a una inspiración y un caso de estudio a nivel mundial y de nuevo el balance para maximizar lo positivo y mitigar lo negativo y aparte de estos esfuerzos de la UNESCO y la OSD están esfuerzos en la región como los de Chile como los de Uruguay como los de Colombia que están avanzando en todo ritmo en temas de privacidad en temas de ética de inteligencia artificial y justo diversas instituciones como la del BID con esta iniciativa instituciones como la IEEE CIMINES desde México Coding Rights desde Brasil CETIS desde Argentina entre muchas otras organizaciones que están ayudando a promover diálogos sinceros y la producción de herramientas no hay duda de que estamos avanzando pero nos hace falta un salto grande para que la acción institucional el desarrollo de políticas públicas y de regulaciones apropiadas y contextuales tenga el tamaño del reto que nos representa esto y tener esquemas en el campo de IEA más justos y responsables no es un reto tecnológico es un reto social que nos hace replantear estructuras de poder cuestionar los modelos de incentivos de sistemas económicos y diseñar sistemas de gobernanza adecuados cierro compartiendo que todas las iniciativas que conozco la de Fairlack es la que más me emociona tuve la fortuna de formar parte del diseño inicial junto con el equipo BID y me acuerdo ese día que pusimos en el pizarrón la palabra justo y justicia para guiar el desarrollo de esta iniciativa y la visión que queríamos para Latinoamérica y me acuerdo justamente la importancia que era tener este valor centrado en todo lo que se hiciera y hoy a poco tiempo de esas primeras reuniones me enorgullece ampliamente ser parte del lanzamiento de Fairlack Costa Rica y que mejor nuestra relevancia del tema y país para la región que tener un conversatorio del más alto nivel entre presidentes creo primermente que Fairlack Costa Rica será un parteaguas en acciones contundentes en el desarrollo de ecosistemas de ya a nivel local que sean apropiadas para el contexto y transparente seguros centrados en las personas que permita más competitividad e innovación y que refleje principalmente los valores de justicia social e inclusión y conservación de la biodiversidad que estoy segura que serán principios fundamentales como decimos en C-Minds la tecnología es solo un reflejo de nuestros valores como sociedad felicidades a todos y a todas y que enorme gusto ser parte de este importante hito gracias y pura vida muchas gracias a Constanza Gómez Mont definitivamente su mensaje es inspirador y pura vida Constanza ahora cedo la palabra a la periodista Carola Fuentes quien es la moderadora del conversatorio llamado ¿Cómo podemos aprovechar mejor la inteligencia artificial? donde participaron el presidente de la república Carlos Alvarado Quesada y el señor Mauricio Claver Carone presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y que fue grabado previamente adelante Carola les cedo la palabra hola ¿qué tal? muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a esta importante conversación que tiene que ver en el caso de hoy con la ética y la responsabilidad en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial nos acompañan dos invitados que en otro momento podrían haber sido representantes o gerentes de alguna gran empresa de desarrollo tecnológico pero que hoy son autoridades el presidente del BIT Mauricio Claver Carone y el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado muchas gracias muchísimas gracias un placer estar acá gracias bueno parto preguntándoles a los dos ¿por qué se da este cambio? ¿qué es lo que ha sucedido en este último tiempo? ¿y qué significa contar con su presencia en una conversación como esta? presidente Claver Carone bueno Carola muchísimas gracias gracias por la oportunidad de obviamente estar aquí hoy en el lanzamiento también de lo que es Fairlack para nosotros y es un enorme honor estar con el presidente Alvarado quien es un líder único yo siempre digo que es un líder del futuro en la actualidad porque sea en temas climáticos sea en temas de nearshoring de las cadenas de valor y ahora aquí en temas de digitales de inteligencia artificial siempre está mirando hacia el futuro por lo cual es un honor es un gran líder y un honor trabajar con él en todos estos temas del futuro en la actualidad y obviamente yendo a tu pregunta hace unos años cuando pensábamos lo que era la tecnología como parte importante de nuestras vidas veíamos como llegar a un sitio sea en Google Maps o ver una buena película y ahora estamos viendo los algoritmos de Netflix mandar un mensaje Facebook Whatsapp etc. en nuestra región la mayoría de los usuarios que vemos no conocían lo que era la inteligencia artificial fuera de lo que son las redes sociales así que esto está cambiando y ha ido cambiando en los últimos años radicalmente y hoy la inteligencia artificial de verdad se está usando de muchas maneras en nuestras vidas es más hasta en nuestras relaciones claves con el sector público hay algoritmos que estamos viendo que se están usando en Costa Rica por ejemplo para detectar enfermedades se está trabajando la posibilidad de detectar por ejemplo el cáncer cáncer de la mama otros tipos de cáncer a través de imágenes que vienen de algoritmos así que se está empezando a utilizar la inteligencia artificial para otros temas la educación cómo decidir el colegio al que van a ir nuestros hijos estamos trabajando en ciertos pilotos con algoritmos que asignan la forma automática de alumnos profesores en escuelas también en Costa Rica pero en Perú Ecuador Brasil y es un proceso que es transparente y nos permite también disminuir las desigualdades que obviamente es donde viene el impacto de desarrollo en los sistemas educativos que son una prioridad ya la inteligencia artificial se utilizó incluso para los temas de generar empleos en Perú Costa Rica otros países estamos trabajando con los gobiernos programas de intermediación laboral y no solamente para hacer matches obviamente entre candidatos y puestos de trabajo pero para poder sugerir formación adicional para habilidades para los empleados para conseguir los tipos de puestos así que es la gran diferencia de lo que se está haciendo y produciendo en este momento y por eso es que estamos convencidos por eso que estamos aquí por eso es que vemos la inteligencia artificial como empieza a formar parte de las áreas más importantes en nuestra vida trabajo salud educación y obviamente Costa Rica y tener aquí el presidente Alvarado es un ejemplo a seguir en la implementación de estas nuevas tecnologías el plan de inversión crecimiento que ha llevado liderado el presidente se fundamenta precisamente en aprovechar esa digamos la cuarta revolución industrial de una manera responsable y ética y obviamente esperamos que nuestro trabajo conjunto nos ayude a seguir multiplicando inspirando el uso ético de la inteligencia artificial por el resto de la región y obviamente le agradezco al liderazgo del presidente en estos temas gracias presidente Alvarado cuál es su opinión muchas gracias Carola y muchas gracias a Mauricio por sus palabras tan generosas y un verdadero placer estar en esta actividad de Fairlack yo quisiera decir que en efecto como decía Mauricio la cuarta revolución industrial está teniendo un gran impacto para la humanidad se habla de cuarta revolución industrial porque tenemos un crecimiento acelerado y exponencial de esas tecnologías en varios campos una de ellas siendo la inteligencia artificial hoy tenemos la capacidad de acumular datos de todos los órdenes de la vida por millones la información que nunca tuvimos acumulada en esta cantidad hoy día a día se llenan en microprocesadores o en diferentes bases de datos varias bibliotecas de Alejandría de la antigüedad en un día y es una información que no necesariamente tenemos la capacidad de procesar todo al mismo tiempo pero que contiene claves para el desarrollo de la humanidad y ciertamente también riesgos dependiendo de cómo se use es importante también hablar de y abrir esa discusión porque las tecnologías per se no son llamémosle que hay toda una discusión ética sobre su uso pueden ser como lo hemos visto grandes avances impactar positivamente la vida de la gente pero también tienen ciertos riesgos hay unas grandes discusiones ahora sobre la inteligencia artificial lo decía Mauricio cómo nos pueden ayudar a combatir la pobreza a generar empleo a identificar enfermedades eso mejora la calidad de vida de la gente pero ciertamente también hay riesgos asociados con ella que de entonces necesitamos que el sector público el sector privado las multilaterales como el BID que está liderando esto la sociedad civil entremos a interactuar para saber mejor cuáles son las mejores prácticas de hacer esto muchos hay una discusión grande sobre los algoritmos actualmente porque son estas programaciones o estos procedimientos tecnológicos que orientan tomas de decisiones en materia de inteligencia artificial la programación de algoritmos tiene que tener también fundamentos éticos tiene que tener fundamentos éticos en el bienestar que generan porque también podrían eventualmente causar daños y creo que ver este espacio de discusión basado en inteligencia artificial con la participación de varios países y varios sectores con el liderazgo en este caso y el apoyo del BID nos va a permitir orientar en la región la discusión y no dejarlo simplemente ahí abierto a la libre y que podamos sufrir no solo experimentar no solo los beneficios sino sufrir riesgos asociados con la con la inteligencia artificial usted menciona la región presidente Alvarado y uno tiende a pensar cuando piensa en la inteligencia artificial que los grandes productores son países como Estados Unidos o como Israel o Corea entonces alguien podría preguntarse por qué este es un tema relevante para Costa Rica y para el BID y me gustaría preguntarle al presidente Claver Caron específicamente desde la experiencia del banco por qué se crea una iniciativa de inteligencia artificial para toda América Latina y cuál es el valor agregado que aporta específicamente Costa Rica al ser parte de esta comunidad regional bueno precisamente porque como hemos oído se va a utilizar esto aún más en la región y es un lujo poder trabajar con un país como Costa Rica del presidente Alvarado en esto porque necesitamos adaptar lo que es la inteligencia artificial a las necesidades los desafíos específicos de la región y además poder asegurarnos que se haga de una forma ética y responsable aquí en el BID particularmente la iniciativa Fairlack lo que quisimos hacer es mapear los proyectos particularmente el sector público que hacen uso de algún sistema de inteligencia artificial y francamente desde que empezamos a monitorear ya hemos encontrado más de 30 proyectos en sectores como salud educación transporte y otros yo creo que la mayor parte de estos algoritmos no habían sido diseñados por empresas de la región pero están siendo usados por los ciudadanos de la región y este es uno de los grandes motivos por los cuales creamos Fairlack para poder adaptar las soluciones tecnológicas a los problemas a las circunstancias específicas de los países latinoamericanos y caribeños y creo que además de poder apoyarlos para que también estas tecnologías se puedan utilizar como mencionamos anteriormente de una forma responsable así que francamente desde que desde que desde Fairlack hemos podido y lo que hemos querido hacer es juntar al sector público a las grandes empresas enfocadas al sector privado y gracias obviamente al apoyo de nuestro laboratorio de innovación que es el único la única institución financiera internacional que tiene un laboratorio de innovación que llamamos BitLab que también es un lujo para nosotros incluimos también a emprendedores de los países para poder trabajar juntos y crear la mayor red de expertos en inteligencia artificial posible en la región así que me siento confiado de que juntos lo que estamos haciendo es creando proyectos reales con soluciones prácticas y yo soy una persona muy práctica que puedan servir de ejemplo al resto de los países y también lo estamos haciendo con Uruguay Colombia Chile México y obviamente es un placer trabajar con Costa Rica porque para poder estresar un poco más el tema Costa Rica Costa Rica es un país estratégico es un líder ya en innovación en tecnología no solamente en Centroamérica pero en toda Latinoamérica así que tanto los sectores públicos privados civil como la academia tienen un gran interés en poder promover una agenda coordinada de creación de capacidades de desarrollo tecnológico y Costa Rica ya tiene en marcha proyectos de formación laboral que están muy avanzados en la región y es un país que quiere construir un ambicioso sistema de formación continua con sugerencias de estudios training en las pasadas las circunstancias de Costa Rica y no hay empresarios francamente que hablan aquí en los Estados Unidos en otras partes que cuando hablan de buscar oportunidades no digan primero de antemano Costa Rica es casi el país que más escucho en ese sentido así que también nos ofrece un gran ejemplo para ofrecer estos programas y por parte del BID poder ofrecer financiamiento cuando la formación requiera de inversión Costa Rica entiende obviamente que compiten un mercado global y está preparándose para esto y nosotros aquí estamos convencidos que Costa Rica va a ser un referente en el uso responsable de la inteligencia artificial al igual que ya lo ha hecho en el turismo sostenible los temas climáticos la descarbonización de su economía etcétera gracias presidente y en el caso de Costa Rica presidente Alvarado ¿cuál sería el valor agregado que usted cree que aportan a esta comunidad regional? bueno hay una estrategia muy deliberada que parte del talento humano y creo que eso lo vemos en Costa Rica y lo vemos en los socios que son parte de esta iniciativa tenemos un talento humano latinoamericano excepcional en países como Uruguay como Chile como Colombia como México es decir nosotros no es que estamos fuera del juego de la innovación en la tecnología o de la inteligencia artificial somos parte de ese juego particularmente por el talento humano que tenemos contribuimos mucho a esas distintas industrias aquí yo hago un vínculo entre esta discusión tan importante de Fairlack y por ejemplo otro de los temas que Mauricio ha puesto en la mesa como el nearshoring nuestros países están siendo vistos como una gran oportunidad para atracción de inversión de inversión y tiene que ver mucho con el talento y lo que podemos hacer en estas temáticas en el ejemplo de Costa Rica tenemos un hub por ejemplo de ciberseguridad que es un área tecnológica de avanzada y que también se apalanca no solo en los profesionales que trabajan en el hub sino también en la inteligencia artificial donde hay mundialmente un déficit de más de dos millones aproximadamente de trabajadores en ciberseguridad un área que es crítica para el mundo para la seguridad de la economía y demás aquí tenemos un hub que trabaja esos temas y por ejemplo en la secundaria estamos haciendo ya graduando chicos con la especialidad de ciberseguridad para aportar a ese tipo de clúster tenemos otro clúster otro hub en el país de dispositivos médicos somos uno de nuestra principal exportación hoy en día son dispositivos médicos de distinta de distinta índole muchas empresas que generan manufacturan y cada vez más desarrollan esos dispositivos en costa rica los siguientes pasos en esa industria tienen que ver ya no sólo con los dispositivos sino con el internet de las cosas para captar información y eso se conectará eventualmente también a la inteligencia artificial con esos datos teniendo más información de ahí que haya que por esto esto es visionario puede a veces parecer como ciencia ficción pero ya estamos ahí es visionario entrar en este en esta ruta y América Latina tiene un rol que jugar porque como lo digo si en Costa Rica tenemos industrias que son relevantes no para la economía de un pasado sino para la economía presente y futura tenemos que estar allí a la vanguardia y tengo que decir que con el BID con países como Uruguay Colombia con México con Chile nos sentimos muy bien acompañados en Costa Rica participa también SINDE que es nuestra promotora de comercio y también de de alianzas público privadas el Instituto Tecnológico Costarricense una serie de instituciones también el sector privado Intel la empresa de microprocesadores que está en el país participa Microsoft participa ahí hay unas sinergias que pueden hacer que esto escale a un nivel en que en que ya no solo seamos observadores o participantes de esto sino que vayamos al liderazgo que esa es la visión bueno claramente ya no estamos hablando de ciencia ficción cierto de hecho los dos mencionaron cómo la tecnología puede ser aplicada al servicio de la sociedad con lo que decían la telemedicina o la teleeducación o el teletrabajo que de hecho son palabras con las que nos hemos ido familiarizando en esta época y que sabemos que son constantes en la estrategia del BID de aquí al 2025 y por eso los quiero invitar ahora a hablar de la tecnología y de su papel en esta era en esta recuperación post pandemia presidente Claver Carone por ejemplo cuáles son las oportunidades que tenemos al frente particularmente en temas de salud y de educación cuáles ustedes creen también que son las principales barreras oportunidades y barreras gracias Carlota antes de contestar quiero agregar un punto a algo que mencionó el presidente Alvarado que es muy importante el capital humano el capital humano en la región particularmente en los sectores digitales es de los mejores en el mundo es de competencia global y para eso ya estamos viendo este año en el 2021 en lo que es Venture Capital inversiones de Venture Capital en el sector digital es el año récord estamos viendo más inversiones en lo que son en el sector digital en la región en este año de lo que hemos visto en los últimos tres, cinco años conjuntos así que y cada día hay un unicornio nuevo etcétera y eso se debe al talento humano al talento humano y también en esta nueva industria en la cual a veces esquiva algunas de las burocracias tradicionales en los diferentes gobiernos de la región que a veces han desuadido la inversión pero así que estamos viendo un récord de inversión en Venture Capital en la industria tecnológica en la región y eso se debe al capital humano bien como mencionó el presidente Alvarado ahora las teletres una cifra que creo que puede ejemplificar bien lo que estamos hablando en Colombia digamos en el 2019 entre tres meses se produjeron vamos a decir treinta mil teleconsultas médicas este año en este mismo periodo en esos tres meses que digamos de los primeros tres meses del año se produjeron casi tres millones de consultas así que de treinta mil ahora este año tres millones así que nunca vamos a volver al pasado en este sentido la telemedicina estar aquí para quedarse y esto es muy bueno esto es algo bueno porque la telemedicina nos puede ayudar a llevar servicios médicos a todos las zonas rurales las más lejanas las poblaciones más vulnerables en ese sentido así que queda mucho por avanzar en términos de calidad de acceso vamos a trabajarlo seguiremos trabajándolo pero para hacer eso y conseguirlo tenemos que lograr otras cosas para poder expandir esto más conectividad de equipos software y esas partes son fáciles digamos pero también médicos especializados para que hay que entrenarlos en teleconsultas en ese sentido y que los más pobres y menos formados mujeres pueblos indígenas afrodescendientes que no queden excluidos en ese sentido así que la transparencia en el diseño la contratación de la tecnología va a ser clave las oportunidades van a ser infinitas pero hay que hacerlo y hay mucho trabajo por delante y no solamente telemedicina teleeducación teletrabajo oportunidades de empleo así que es importante no solamente la tecnología el diseño del servicio público por eso estamos trabajando con los gobiernos para trabajar con acceso igualdad transparencia ética con teleeducación teletrabajo nos guían esos principios y por eso particularmente lo que es nuestra visión 20-25 que es reinvertir en las Américas tiene como uno de sus pilares para la recuperación lo que es la economía digital una economía digital que sea centrada en las tres teles como mencionaba telemedicina de educación teletrabajo y siempre con los otros principios de igualdad transparencia y ética en ese sentido la pandemia nos trajo una oportunidad multigeneracional que nunca vamos a ver nuevamente si el año pasado lo hubiésemos dicho la importancia de las tres teles a la gente tuvimos que hacer la mejor campaña de mercadeo en el mundo y a lo mejor una cuarta parte de la población lo hubiese aceptado hoy no hay ser humano en el mundo no hay ser humano en los Estados Unidos en Costa Rica en cualquier país del mundo que no entienda la importancia de digitalización las oportunidades las tres teles y si no la aprovechamos no estamos haciendo nuestra labor es una gran oportunidad para nuestros pueblos muchas gracias presidente y quisiera pasarle ahora la palabra al presidente Alvarado con respecto a las barreras porque están estas oportunidades pero también hay barreras para superar ¿no? bueno en efecto las oportunidades están allí recientemente vi unos datos que decían que de cada 10 personas que hoy están aplicando teletrabajo por los temas de la pandemia 7 reconsiderarían permanecer en ese trabajo si los hicieran volver presencialmente es decir el paradigma cambió nosotros por ejemplo en la seguridad social la pandemia la pandemia obligó a que mucha de la atención se tuviera que hacer por telemedicina tanto por el distanciamiento como para proteger al personal y a los pacientes de evitar que fueran hospitales donde hay personas con la COVID-19 hospitalizados esto aceleró un cambio en el paradigma y eso tiene sus positivos pero también tiene cosas que debemos derrotar ya si hablamos de tecnología de inteligencia artificial estamos hablando de que tenemos que tener alfabetización digital es decir para que todas las personas sean parte de este mundo necesitamos que así como aspiramos a que haya una salud universal una educación universal tiene que haber una alfabetización digital universal es decir que todas y todos seamos parte de este mundo de conectividad de tecnología y eso pasa por romper las brechas digitales pasa por la educación en que todos los niños y niñas de América Latina el Caribe tengan la oportunidad de educarse digitalmente de tener dispositivos de tener con acceso a internet y de tener una educación sana que los encauce en este mundo en el mundo que estamos que estamos viviendo la pandemia también dejó ver que tenemos una brecha que hay chicos y chicas que si tienen ese acceso y personas que no y eso en estos años de pandemia o estos meses ha hecho la diferencia en la educación y por otro lado creo que también son temas que no podemos olvidar que tenemos por un lado lo que es la educación y por otro lo que es la formación también hay que decirlo se ha demostrado que es sano en términos de la educación la complementaridad entre una educación virtual pero también la presencialidad porque muchos de los procesos formativos y formativos de las emociones del trabajo en equipo de la creatividad tiene que ver con la interacción presencial de los chicos y chicas esos son los retos y yo creo que por eso este este Fairlack es una oportunidad enorme para discutir estos temas para profundizar más para liderar para que nuestra región no se vea como en la periferia de lo que está pasando al contrario estamos en el centro hay una gran oportunidad para nuestra para nuestra región con lo que está pasando en la geopolítica mundial y el comercio América Latina tiene una gran oportunidad para sacar provecho y para y para despegar además de que tenemos muchas oportunidades nos vendría bien estos empujes y por eso la verdad que con mucha emoción abrazamos esta 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 iniciativa y nos comprometemos con ella como sé que lo están los socios y como sé que que el vida y Mauricio lo están porque es una iniciativa innovadora como decimos acá echada para adelante y eso eso la verdad es que es lo que necesitamos bueno despegar dice usted hace un destino que no sabemos todavía cuál va a ser pero los quiero invitar a los dos a imaginarse ese futuro supongamos cinco años más el dos mil veintiséis cuando se cumple el quinto aniversario de este lanzamiento del hub del Perlac en Costa Rica y se levantan y buscan su teléfono y quieren escribir algo de la conmemoración en Twitter ¿qué les gustaría decir? ¿qué pasó en estos cinco años? Presidente Claver Carone bueno hace cinco años ni sabíamos que había Twitter era diferente así que sabrá Dios que habrá en cinco años a lo mejor me aparezco como Obi-Wan Canobi como Obi-Wan Canobi como un Yeti en un holograma y me aparezco y entonces digo gracias a la inteligencia artificial podemos ya eso jocosamente ahora en serio pero en ese holograma o como sea podemos decir gracias a la inteligencia artificial podemos saber que estudiantes están en riesgo de abandonar la escuela y prevenirlo podemos brindar una educación personalizada detectar enfermedades antes de que se profundicen así que y por último diría en el holograma qué gran idea fue Fairlack y qué gran éxito tuvo Fairlack empezando en Costa Rica y obviamente en toda región para que aprovechar esta oportunidad y que no hayamos tenido otra década perdida al revés que hayamos reinvertido en las Américas y que esto sea verdaderamente la década del futuro para Latinoamérica y el Caribe Presidente Alvarado Carola yo creo que es difícil sobre todo en el mundo de hoy tan cambiante predecir a dónde va a llegar uno cree que va en cierta dirección y el mundo tiene tantas variables que es arriesgado lo que sí creo que pasará con certeza independientemente de esos outcomes que son inciertos es que tendremos un núcleo duro de gente en la región formada capacitada y lista para abordar sea lo que sea que trae que depare los avances tecnológicos es decir estaremos listos e incluso seremos los que estemos definiendo esos movimientos de los avances tecnológicos y si hablamos también de una juventud que logramos que esté conectada que tenemos a la empresa privada a los bancos a las instituciones públicas a la sociedad civil articulada alfabeticiada en el tema con prácticas éticas lo que quiere decir es que vamos a tener una plataforma inigualable para afrontar ese 2026 y estaremos hablando de esos desarrollos que se habrán llevado en ese tiempo pero ya no seremos espectadores o no seremos simplemente comentaristas anecdóticos seremos protagonistas porque ya lo estamos siendo estamos siendo protagonistas y ahí todavía cobraremos un rol más protagónico como región entonces en ese quinto aniversario de Fergla que en cinco años yo creo que estaremos celebrando logros y viendo también como la región así como lo mencionaba Mauricio que está teniendo ahora un boom de capital ventures o que está teniendo la región una gran explosión también en nuevas inversiones que por ejemplo en el caso Costa Rica durante la pandemia la inversión ha incrementado más que disminuido pues yo creo que en cinco años estaremos diciendo fue un acierto y está un capital humano y una plataforma en la región poderosa para enfrentar el presente y el futuro bueno muchas gracias sin duda hace cinco años probablemente este lanzamiento habría sido en persona yo hubiera tenido que ir en avión o ustedes en avión a Costa Rica hoy estamos comunicados de Estados Unidos Costa Rica aquí en Chile en cinco años más quizás estemos cierto de cuerpo entero como decía el presidente Claver Carone sin duda lo que ustedes comentan a nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos genera mucha expectativa les agradecemos la responsabilidad con la que desde su rol de autoridad enfrentan este tema hay muchas oportunidades barreras que superar pero sin duda coincido con ustedes en que si somos como región capaces de tomar estas oportunidades con ética con responsabilidad pensando en una tecnología justa esta región como decía el presidente Alvarado podría protagonizar estos cambios además con toda la riqueza que hay en América que podemos aportar también desde otras sensibilidades al desarrollo de estas tecnologías así que le agradezco yo creo que ya es momento de irnos al lanzamiento me despido y en cinco años más me comprometo a mandar un Twitter lo que sea con esta conmemoración un gusto un gusto un gusto Mauricio un gusto gracias presidente gracias 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 a usted bueno muchas gracias al presidente de la república Carlos Alvarado que está y al presidente del banco interamericano de desarrollo Mauricio Claver Caroni así como para Carola Fuentes por este interesante conversatorio y vamos a ver de qué estaremos hablando respecto en cinco años estoy segura que el éxito va a ser la fórmula ahora me permito dar la palabra a Priscila Chávez coordinadora del Hub del Fair Lab Costa Rica que nos mostrará una presentación sobre el Hub Fair Lab Costa Rica adelante Priscila muchas gracias Fiorella y gracias a todos y todas que nos están acompañando el día de hoy en Costa Rica empezamos hace 12 meses a trabajar de manera constante y colaborativa con respecto a la creación de este Hub para la región ahora nos estamos uniendo al ecosistema de Fair Lab junto con Jalisco en México Colombia y Uruguay entonces estos cuatro Hubs nos estamos convirtiendo en referentes locales para usar responsablemente la tecnología de la inteligencia artificial en Norteamérica en Centroamérica en la región andina y en el cono sur también este esfuerzo se está realizando de manera local con un ecosistema no lo estamos haciendo nosotros y nosotras solas este ecosistema es el que permite escalar el impacto y también gestar redes que sean genuinamente diversas pero no quiero contarlo todo yo quisiera también invitar a ciertas personas que han sido clave en este trayecto y que son parte de nuestro consejo asesor para que puedan compartir un poco más acerca de qué se trata Fair Lab Vanessa Gibson es directora de clima de inversión en Tinde que es nuestra plataforma para la ejecución local de toda la iniciativa Fair Lab en Costa Rica bienvenida Vanessa y por favor contanos cómo se articula este ecosistema y por qué es importante tener esta diversidad de perspectivas bueno muchas gracias Priscila y de verdad muchas gracias a todos los que están acompañándonos en este momento nosotros le llamamos ecosistema al colectivo de las personas y las organizaciones de manera directa y también muy decididamente incluso indirecta están participando en Fair Lab el ecosistema está conformado por distintos aliados para la promoción ética y responsable de la inteligencia artificial impulsando así de alguna manera el desarrollo de la adopción de esta tecnología en nuestro país que va a la vanguardia en todo este tema de la generación de capacidades y la apropiación de conocimiento en la economía del conocimiento formamos una red diversa de profesionales y expertos que desde la academia o del gobierno o de la sociedad civil e incluso de la industria y del sector emprendedor promueve la aplicación ética de la inteligencia artificial en nuestro país y en el resto de Latinoamérica nuestro consejo actualmente es muy inclusivo y lo integran organizaciones como el MISIT el Ministerio de Educación Pública la Caja Constablecente de Seguro Social el programa EDU SINERUVE en el sector público por otro lado nos acompañan empresas como Intel Microsoft America Peace on Park del sector privado Academia tenemos la participación de ENCAE y del Instituto Tecnológico el TEC y del lado de la sociedad civil lo integramos el programa del Estado de la Nación nosotros en CINDE y TENEX como representantes del ecosistema emprendedor realmente esto nos permite entonces tener distintas perspectivas y crear un sistema y un ecosistema colaborativo con la perspectiva de beneficiar al país muchísimas gracias Vanessa y gracias por tu apoyo constante en esta iniciativa es importante también recalcar de que la inteligencia artificial surge como esta oportunidad como una herramienta innovadora para poder promover crecimiento económico para poder favorecer en la distribución de riqueza y de recursos y de oportunidades pero también necesitamos identificar aquellos retos que implica su adopción las posibles consecuencias estas indeseables que van a traer consigo cualquier implementación de tecnología para esto quisiera invitar a Carlos Rebellón Carlos es el director de relaciones con gobiernos para las Américas México y Canadá de la multinacional Intel además de ser miembro activo de este consejo y promotor de las iniciativas gracias por estar aquí Carlos contanos en qué líneas opera Fairlack y qué avances se han hecho en Costa Rica muchas gracias Priscila saludos a todos encantado de ser parte de este importante lanzamiento que estamos convencidos va a ser un punto de quiebre en el camino que Costa Rica está recorriendo para ser líder en la adopción de la inteligencia artificial responsable en la región como lo decía esa parte de la red diversa la red es para usarla y para ponernos a trabajar y en ese sentido hay dos líneas muy importantes en las que hemos venido trabajando ya lo mencionó el presidente tanto el BID como el presidente del país el talento es algo muy importante a trabajar y por eso este grupo de la red diversa está trabajando junto con el MEP en la primera certificación técnica que nos va a permitir empezar a alimentar el mercado laboral costarricense de los técnicos y tecnólogos necesarios para adoptar y empezar a liderar ese uso responsable no solo para servir a Costa Rica porque no al resto de la región estos currículos los hemos trabajado con base en experiencias que Intel ha podido acompañar en más de 15 países pero lo más importante es que la red diversa ha alimentado eso para que Costa Rica tenga su propio currículo adaptado a las necesidades del país y un segundo punto en el que se está trabajando de la mano con la red es el desarrollo de la primera uja de ruta para contar con un marco ético unos lineamientos éticos para la adopción de la inteligencia artificial como mencionaban ahora hay barreras hay riesgos y la mejor forma de mitigar riesgos para usos indebidos de la inteligencia artificial y para que esta pueda brillar es tener los estándares las regulaciones y las iniciativas necesarias que garanticen esto esto ha sido también con el liderazgo del MISID y de nuevo esa diversidad de pensamiento es la que nos permite tener todos los puntos de vista de los ciudadanos y poder garantizarles que la inteligencia artificial en Costa Rica va a ser usada para bien y no para mal así que encantados de poder estar aquí y de seguir acompañando estos esfuerzos tan importantes y verdaderamente tenemos una red diversa tenemos diferentes perspectivas y tenemos muchos participantes en esta conversación con todas estas acciones dentro de esta red también hemos tenido la oportunidad de entender cómo se desarrollan soluciones con tecnología a través de pilotos en salud prosperidad empleabilidad de educación y con esto quisiera pedirle a Rebeca Arguello que es la representante de Tenex Impact en la parte del sector y el ecosistema de emprendimiento que nos cuente cuáles son esos pilotos que se han desarrollado en el hub y cómo es que se relaciona esta iniciativa con el ecosistema de emprendimiento gracias Priscila gracias Priscila efectivamente en Costa Rica se han desarrollado pilotos en temas de empleabilidad como es el proyecto Future App cuya solución generará sugerencias de desarrollo de habilidades basadas en intereses y en experiencias de personas permitiendo que nuevas ventanas de aprendizaje sean experimentados además lo que mencionamos antes está el piloto que se realiza con SINIRV para generar inteligencia de datos para mejorar la calidad de asignación de beneficios sociales y para complementar el ecosistema emprendedor se beneficia de pertenecer a Fairlack y al acceso al laboratorio de innovación del grupo BitLab para fortalecer los nexos entre emprendedores datos y capital a fin de ofrecer recursos de despliegue de una inteligencia artificial ética y fiable muchísimas gracias tenemos un consejo asesor muy diverso y además tenemos muchísimas ganas y mucho entusiasmo para seguir trabajando en estos proyectos y en esta misión ¿cuál es el futuro de Fairlack en Costa Rica y qué se puede esperar? como lo mencionaron estas tres personas que son parte de un consejo más amplio estamos trabajando en el desarrollo de talento 4.0 en capacidades que puedan tener un impacto directo en la sociedad estamos trabajando también en el desarrollo de un ecosistema dinámico una plataforma que nos permita la gestión de política pública y de buenas prácticas y también en el desarrollo del empoderamiento ciudadano es importante fomentar el entendimiento y la acción con respecto a las potenciales oportunidades y riesgos que tiene la tecnología y que sea él y la ciudadana la que tengan la agencia para poder tomar decisiones todas las personas interesadas en participar en el proyecto de Fairlack Costa Rica pueden encontrar más información en la página fairlack.iadb.org les invito a que nos busquen hagamos tecnología que resuelva retos ambiciosos pero que sea de forma justa responsable y ética con esto te devuelvo la palabra Fiorera muchas gracias Priscila y a todos los participantes de este bloque por sus interesantes intervenciones y para cerrar esta actividad le doy la palabra a la ministra de ciencia innovación tecnología y telecomunicaciones paula vega castillo quien nos brindará su mensaje adelante doña paula si buenos días recibo un cordial saludo del ministerio de ciencia innovación tecnología y telecomunicaciones el día de hoy deseo dirigir un saludo especial al señor carlos alvarado presidente de la república al señor mauricio caroni presidente del banco interamericano desarrollo al señor andrés valenciano ministro de comercio exterior al señor jorge sequeira director general de cinde a los miembros de fairlack costa rica invitados especiales y participantes que nos acompañan el día de hoy en primer lugar agradecer el interés que tienen en este tema tan importante para el desarrollo no solamente de costa rica sino en general podríamos decir el desarrollo global definitivamente estamos en la era en donde se ha generado de manera exponencial una cantidad de datos e información sin precedentes en la historia de la humanidad pero el uso adecuado de esos datos pasa por muchas técnicas entre las cuales está la inteligencia artificial donde podemos tomar datos que se convierten en información para la toma de decisiones dentro de este contexto resulta de especial importancia iniciativas como fairlack donde no solamente se conjuntan los diferentes sectores que deben estar trabajando de manera de manera coordinada en el desarrollo y la aplicación de esta tecnología sino que también confluyen los diferentes puntos de vista requeridos para una implementación que realmente lleve al desarrollo socioeconómico sostenible y al bien común para todas las personas dentro de toda nueva tecnología que se genere o toda tecnología que se esté desarrollando debemos poner en primer lugar cuál es el tipo de sociedad de desarrollo que queremos y creo que fairlack es un foro muy adecuado para hacernos estas preguntas la tecnología no debe ser un fin en sí misma es una herramienta para el bien superior y por lo tanto debemos velar que todo avance tecnológico tenga esta orientación de allí que nuestras preguntas fundamentales al desarrollar cualquier tecnología y en especial la inteligencia artificial deben ser ¿para qué quiero esto? ¿cuál es mi objetivo? con respecto a la sociedad ¿qué tipo de mundo es el que quiero construir? ¿qué tipo de mundo es el que queremos a que queremos llegar en una visión compartida de equidad de solidaridad de justicia y de bien común? ¿cuáles son los valores que deben guiar esta sociedad y por lo tanto todo desarrollo tecnológico? hablamos aquí de consideraciones éticas que deben reflejarse en lo jurídico en lo técnico que deben reflejarse también en las posibles consecuencias socioculturales y económicas que puedan tener la inteligencia artificial no solamente la inteligencia artificial debe desde el inicio desarrollarse con un enfoque de cierre de brechas cierre de brechas de acceso a tecnología cierre de brechas en el ejercicio de los derechos de las personas cierre de brechas entre personas con más y menos oportunidades cierre de brechas económicas cierre de brechas con respecto a la realidad ambiental que tenemos y la que tenemos que lograr entre muchas otras por mencionar cierre de brechas de equidad de género cierre de brechas de género podríamos decir por medio de mecanismos de equidad y en ese trabajo conjunto requerimos la visión de la sociedad civil como personas usuarias de la inteligencia artificial por medio de los productos que se generen ya sean bienes o servicios también pensando en que la inteligencia artificial requiere también ser alimentada de información cuál es la información que estamos dispuestos como sociedad a entregar a la inteligencia artificial evitar también sesgos en la información porque los sesgos en la información al ser utilizada esta finalmente para la toma de decisiones llevarían a decisiones sesgadas en detrimento de unos que no necesariamente además serían una minoría podría ser una mayoría la que se viera afectada si no hacemos un uso inteligente de la inteligencia artificial por otro lado también para qué cómo es que queremos lograr estos objetivos como sociedad y cómo puede la inteligencia artificial contribuir a esto como decimos a convertirse en un mecanismo de riqueza pero cuando hablamos de riqueza hablamos de riqueza no solamente económica hablamos de de riqueza personal de progreso personal hablamos de riqueza en una sociedad como decíamos solidaria justa que respeta las diferencias y que busca el consenso y que construye sobre la paz y el bienestar dentro de esto no solamente tenemos como decía aspectos técnicos esto quiere decir que tenemos importantes retos por supuesto de la técnica el mayor impulso a la inteligencia artificial lo vamos a dar en la medida en la que logremos la conjunción de varias disciplinas para el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial continuar ese desarrollo pero también la aplicación de la inteligencia artificial es lo que va a hacer la gran diferencia y la aplicación de esta herramienta como herramienta transversal requiere de la colaboración de otras disciplinas también el conocimiento de otras disciplinas para ser aplicados allí de una manera adecuada y productiva y significativa esto significa que entonces los desarrollos de inteligencia artificial pasan en realidad por un trabajo que es inter multi y transdisciplinar varias disciplinas que trabajan conjuntamente para lograr un objetivo una disciplina que a lo interno intenta mejorar el desarrollo tecnológico y las aplicaciones para ser una herramienta cada vez más aprovechable y poderosa pero por otro lado también el trabajo transdisciplinario para construir desde el conocimiento integrado de varias disciplinas un enfoque holístico del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial y de los beneficios que debe traer a la sociedad esto significa que no solamente hablamos desde el punto de vista científico tecnológico para esta intermulti transdisciplinaridad sino también desde el punto de vista legal desde el punto de vista de la comunicación colectiva desde el punto de vista de la sociología desde el punto de vista de la psicología la antropología también en general muchas disciplinas adicionales que no necesariamente en el momento que hablamos de inteligencia artificial identificamos inmediatamente con este tema tendemos a pensar en la parte tecnológica informática ciencias de la comunicación etcétera pero lo cierto es que los retos que tenemos en este momento la complejidad de estos desafíos pero además el hecho de construir herramientas transversales que pueden tener un impacto tan grande en nuestro mundo requiere toda esa convergencia de esfuerzos de enfoques y requiere de ese trabajo coordinado para que la tecnología como decíamos se desarrolle en todo su potencial y se convierta en ese instrumento de impacto que queremos del impacto que realmente queremos de nada sirve una sociedad avanzada tecnológicamente si las personas que viven en esta sociedad son excluidas y de los beneficios de la tecnología y además son perjudicadas por esa tecnología y eso es lo que no podemos al contrario entonces les animo a continuar participando de este tipo de actividades de la iniciativa Fairlac para que logremos este anhelo que lo logremos conjuntamente porque es de todos bien lo indicaba el señor presidente Carlos Alvarado cuando decía que requerimos una alfabetización digital universal porque las personas que van a utilizar nuestros productos ya sean bienes o servicios deben tener un conocimiento mínimo que les permita decidir de manera informada si quieren estos productos si los quieren en la manera en la que los desarrollamos o si realmente les causa un beneficio o un perjuicio parte de las dificultades que podemos enfrentar en el tema de inteligencia artificial es precisamente la mala información con respecto a la inteligencia artificial esto es algo que debemos compartir pero para esto requerimos que nuestros interlocutores las personas ciudadanas tengan un conocimiento básico desde el cual podamos llevar este entendimiento de las tecnologías como usuarios y por eso tal como bien señalaba el señor presidente la alfabetización digital debe ser un derecho de las personas debe ser algo universal y debe ser un derecho porque precisamente permite ejercer de manera autónoma otros derechos que están relacionados también con el uso de las tecnologías además de los que tenemos de manera individual como como personas pero que podemos ahora ejercer de una manera podríamos decir más dinámica y con más alcance por medio de los servicios tecnológicos las tecnologías digitales desde nuestro ministerio ofrecemos toda la colaboración y el apoyo para que este tipo de iniciativas alcancen su objetivo para que podamos llevar toda esta información de una manera adecuada a la población para que también las personas ciudadanas puedan aportar positiva y constructivamente en el desarrollo de estas tecnologías incluyendo la perspectiva del usuario la perspectiva informada del usuario que sientan que sus necesidades están siendo atendidas y muy especialmente hago referencia aquí a la importancia de la inclusión también en el desarrollo de este tipo de tecnologías y la inclusión hablamos desde el punto de vista en primer lugar de cierre de brechas de género en la participación de creación de estas tecnologías en la consideración a los requerimientos particulares por ejemplo de personas discapacitadas por poner un ejemplo personas en condición de alguna condición de discapacidad por poner uno de los muchos ejemplos que podemos tener agradecemos profundamente su participación en este día los valiosos aportes al debate y les invitamos a que sigamos trabajando juntos para que estas tecnologías nuevas sean del máximo provecho para nuestro país y en general para que podamos aportar a un desarrollo global donde la humanidad esté en primer lugar muchas gracias muchas gracias a la señora ministra por su intervención que resume muy bien lo que hemos conversado a lo largo de esta mañana y con esto finalizamos este evento agradecemos a los expositores que nos acompañaron y a cada uno de ustedes los asistentes así que esperamos que pasen un excelente día muchas gracias gracias